Cuba Información Más de 100 delegados provenientes de 26 países europeos se dieron cita en Sofía con el fin de incrementar la coordinación de acciones en favor de Cuba venciendo las limitaciones de la crisis económica que sacude a sus propios países Bulgaria fue seleccionada como sede de este encuentro porque a pesar de los cambios ocurridos tras la caída del socialismo los amigos de la isla se mantuvieron firmes y activos como demuestra la eficiente organización del evento Sofía guarda un busto de nuestro apóstol que recibió el homenaje de los hermanos de Cuba La presidenta del ICAP destacó el crecimiento del movimiento de solidaridad mundial que ahora agrupa a 2.121 asociaciones en 151 países Kenia Serrano puntualizó que Europa es la región con mayor número de grupos de solidaridad con Cuba La Unión Europea continúa guiándose desde el año 1996 por la ingerente posición común mantenida por la presión de algunos países y fuerzas políticas reaccionarias inaceptables para Cuba La posición común demuestra que la Unión Europea no puede ser independiente de Estados Unidos en materia de política exterior Los participantes manifestaron su apoyo a la causa de liberación de los cinco al premiar con fuertes aplausos la intervención de Elizabeth Palmeiro esposa de Ramón Labañino Cuba Información solicitó un mayor apoyo a su valioso trabajo en la web sobre nuestro país Tenemos el instrumento para convertir Cuba Información no en una web que visiten miles o decenas de miles de personas sino una web que a nivel internacional y en primer lugar europeo sea el contrapunto sea la respuesta del movimiento solidario del movimiento internacionalista y que haga frente junto a nuestros pueblos al imperialismo y a la manipulación Representantes de varios países dieron a conocer sus estrategias para defender a la isla de la mentira mediática Para el mediodía de mañana hora de Sofía está prevista la clausura de este evento con un mitin y concierto de la solidaridad Daisy Gómez Sistema Informativo de la Televisión Cubana de la www.se tickets dedinamiento de la delegación de la dirigente de la la est elle la ¡Gracias!